A inicio del mes de septiembre, por un chequeo general y aparte de síntomas leves, fue que resulté positivo para COVID, así que de ahí cumplí unos días de aislamiento, lo cual lo indicaba el COE y los infectólogos. Y bueno, después de cumplir cierto tiempo de aislamiento y ya sin síntomas, en condiciones de volver al trabajo, principalmente porque, bueno, tanto del aspecto físico y mental me sentía bien y aparte también creo que por una necesidad de la provincia de hoy seguir en esta lucha, que es diaria y ardua, y además porque, bueno, los colegas también se veían sobrecargados. También creo que la necesidad humana de atender los pacientes críticos, en nuestro caso, en nuestro hospital, es muy importante y hoy por hoy nuestra profesión así lo demanda. Uno antepone la vocación de servicio, su especialidad, porque sabemos que somos irreemplazables en este caso, por más que parezca una palabra validosa, pero sabemos que el trabajo que nosotros hacemos es muy importante y eso es lo que se antepone ante todas las circunstancias sociales, políticas, económicas. Esto ha desnudado las cosas buenas y las cosas malas de las instituciones, personas y acciones, y eso quedó expuesto. Creo que hay que ver esto para poder cambiar de raíz los problemas y dejar de mirar hacia otro lado, de no hacernos cargo de los problemas, de nuestros problemas, y sobre todo ayudar a nuestros pares, que creo que es el resarcimiento humano más valioso en esta circunstancia, fuera de todo lo material que pueda existir. ¡Gracias!